Música Amigos, es un gusto saludarlos el día de hoy y escuche usted, debido al mal uso, miles de millones de galones de agua se desperdician todos los días en el mundo. Se calcula que cada latinoamericano usa diariamente poco más de 200 litros de agua, siendo que las Naciones Unidas se establece como un límite de 25 a 50 litros diarios por persona. Por ello, organizaciones como la OEA difunden este tipo de campañas infantiles que enseñan a los niños a cuidar el recurso más importante de nuestro planeta. Música 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 Amigos, los impactos del desperdicio del agua son muy graves, ya que causa verdaderas crisis hídricas en tiempos de sequía. Por eso es muy importante que todos, y digo todos, hagamos el esfuerzo de cuidar el agua y enseñarle a nuestros niños a preservar su planeta y, por supuesto, su futuro. Muchas gracias al Instituto Nacional del Niño, la Niña y el Adolescente en Uruguay. Música